de la persona migrante, el OIM presentó el informe Guatemala 2016, hallazgos y desafíos en la gestión migratoria, donde se revela un alza de 12% de niños y niñas que buscan el sueño americano. Dentro de los hallazgos que presenta el informe se establece que el 54.4% de menores migra por su cuenta, el rango de edad es de 12 a 18 años. El aumento se notó principalmente en octubre y noviembre derivado de la incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos, sin embargo, tanto en Guatemala como en El Progreso se concentra la mayoría de puntos de movilidad humana. Entonces, se sigue destacando la zona fronteriza, Huehuetenango, San Marcos, como áreas que tienen una alta dinámica emigratoria, digamos. Luego, como señalaba, nosotros hemos calculado un índice de movilidad humana y ahí nos aparece Guatemala, nos aparece El Progreso, evidentemente porque considera factores de desplazamiento interno y porque considera aspectos también de migración en tránsito de otros países. En los países vemos una fuerte afluencia de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. Otra de las preocupaciones de OIM es que de cada cuatro niños evaluados, una es niña, por lo que se refleja un incremento en comparación a otros periodos. Asimismo, el 63.5% de menores deja la escuela derivado del alto costo de la educación. La entidad de Naciones Unidas recomienda al Estado fortalecer los programas de atención de niñez y mejorar la comunicación con las municipalidades, pues el 43% de las comunas consultadas no han podido apoyar a ciudadanos migrantes por la falta de recursos. Diagnóstico sobre protección de niños y niñas y adolescentes en condiciones de movilidad humana nos acompañamos, fue presente por la Asociación de Investigación de Desarrollo y Educación Integral para exponer la situación de la niñez guatemalteca migrante. Más de 3.000 niños migrantes no acompañados han retornado al país de enero a agosto del presente año. La mayoría de ellos, comprendidos entre los 13 y 17 años, refiere el diagnóstico sobre protección de niños, niñas y adolescentes de la Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral de Quetzaltenango. Los que ya los agarran en la frontera de México y Estados Unidos los traen vía aérea, por eso es de que solamente hay dos albergues aquí en Guatemala para niños y adolescentes. Los datos estadísticos nos tiran y es la investigación que se enfocó, es en cuatro departamentos, porque son los departamentos con altos índices de migración de niños no acompañados. Está Huehuetenango con 860 casos, con San Marcos 808, Quiché 456 y Quetzaltenango con 376 casos. La investigación se enfocó en estos cuatro departamentos por los altos índices de migración de niños no acompañados. Nuestro análisis se enfoca más a que los adolescentes de estas regiones están cerca de la frontera y la trata de personas de los coyotes o polleros, como comúnmente llamamos. Es una cuestión de que ya están cerca de la frontera, les cobran un poquito más barato de lo común y por eso es de que los adolescentes migran a los Estados Unidos. En ese sentido, en Casa Migrante, nuestras raíces de la Secretaría de Bienestar Social, con sede en Quetzaltenango y la capital, los niños deportados reciben alimentación y ayuda integral. Sin embargo, las historias que desde ahí se escuchan son dramáticas. Hubo un momento en el que yo quería preguntarle a un niño la circunstancia por la que él quería migrar, entonces me senté con él, con uno de los tres hermanos, porque eran tres hermanos que se querían ir a los estados. Entonces me senté con uno y le pregunté cuál era el motivo de la que ellos querían ir y migrar. Entonces el niño me dijo que su papá era adicto a la marihuana, él consumía mucha marihuana. Entonces ellos, cuando su papá quizás no tenía marihuana o estaba en los efectos, él les pegaba a los niños, los maltrataba mucho, les decía palabras ofensivas. Entonces en el momento en el que la mamá se enteró, porque la mamá sí estaba en los estados, estaban separados, entonces la mamá les dijo que ella quería que ellos se fueran con ella. Entonces por eso ellos decidieron irse con la mamá y pues se fueron los tres hermanos. Y ya era la segunda vez que ellos ya llegaban a casa a nuestras raíces. Violencia intrafamiliar y reunificación familiar son los factores que influyen en la decisión de niños y adolescentes para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, este diagnóstico también reveló que la variable de discriminación por diversidad sexual es otro dato que refleja la investigación.